Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno. Faltan nueve días para los Juegos Olímpicos de París y seguimos con los mexicanos desconocidos para la mayoría de practicantes. Hoy les voy a hablar de los mexicanos que han estado en Juegos Olímpicos, pero no compitiendo, sino revisando que la competencia se lleve a cabo como debe de ser. Me refiero a los referees. En este canal hemos comentado muchas veces que el papel del árbitro, a pesar de ser fundamental, también se da por sentado. Y muchas veces es bastante injusto, se omite todo lo que ellos mismos deben de pasar para poder estar en una justa como lo son unos Juegos Olímpicos. México ha estado presente en casi todas las ediciones de estos Juegos desde Barcelona, donde los profesores Horacio Padilla, que en paz descansa, y el profesor Rafael Ruelas fueron los representantes mexicanos en este frente. Ya para inaugurar el nuevo milenio y darle la bienvenida al taekwondo en el programa oficial, tuvimos en esos Juegos al profesor Juan Manuel López Delgado. Sí, ese Juan Manuel. En 2004, el profesor Agustín Jurado sería el encargado de oficiar. Luego, en 2008, la primera mujer mexicana en referear unos Juegos Olímpicos, la maestra Rosa María Adams, que llegaba representando a la que probablemente ha sido la generación más sólida de árbitros mexicanos que ha existido. Siguiendo con la inercia de esa misma generación que acabo de mencionar, tuvimos al profesor Jorge Reynoso en Londres 2012 y a la maestra Nubia II en Río 2016. Luego, para 2020, no hubo representación mexicana vistiendo el saco azul de nuevo, unos Juegos Atípicos. Pero eso se corregiría en este ciclo de 2024, pues después de casi una década, veremos nuevamente a una mexicana oficiando como referee en la máxima justa. La profesora Araceli Ornelas Caballero, del Instituto Politécnico Nacional, estará siguiendo los pasos de su maestra Nubia II, aplicando y haciendo valer el reglamento en París 2024. Si el video te gustó, por favor considera suscribirte al canal, dejar una manita arriba en el video, así como también activar las notificaciones y por supuesto decirle a un amigo, compartir nuestro contenido es la mejor manera de apoyarnos. Pero si quieres también echarnos la mano de una manera más tangible, te invito a revisar las membresías del canal o darte una vuelta por la tienda virtual.